Llamé a la Secretaría de Servicios Públicos y me dijeron que llamara a Desarrollo Social, llamé a Desarrollo Social y me dijeron que tenía que ver si podían darme manguera o no. Fui a ver a mantenimiento para ver si había agua, si había manguera y ellos tenían manguera. Porque como última instancia los vecinos queríamos traer el agua a nosotros con el esfuerzo propio nuestro. Lo único que le pedíamos era una colaboración de la manguera para poder llegar hasta los tanques con el agua. Y nos dijeron que no, que no había una posibilidad, que ellos no podían, tenían que hacer muchos papeles, muchas cosas.